Te amo en secreto dulce adorada y de mi amor no te puedo hablar Pues mis motivos no me permiten pues tú también lo comprenderás En las mañanas cuando te veo que con sus rayos te baña el sol Yo aquí encerrado dentro de mi celda te mando un beso de puro amor Y yo cautivo dulce adorada sin esperanza de mi ilusión Espero un día salir de aquí para entregarte mi corazón Amame mucho dulce adorada como yo te amo y respeto a ti Cuando te veo no sé qué pienso mi alma se muere de amor por ti Si me desprecias porque soy pobre dulce adorada no seas así Pues yo te juro el hacerme bueno para entregarme yo más a ti Adiós mi vida yo me despido yo me despido con gran dolor Regale al cielo en tus oraciones que pronto salga tu adorador ¡Sí señor!